Mi serie, una telenovela, uno se puede encariñar tanto porque se convierte realmente en tu familia. Da muchísima pena cuando concluye, cuando la serie pone el punto final. Vacaciones en Grecia terminó. Todos se juntaron para ver definitivamente el último capítulo. Nosotros estuvimos con ellos. No importa la hora ni el lugar, contigo lo quiero. Muy atentos al último capítulo de Vacaciones en Grecia, los actores que le dieron vida a los personajes de la miniserie se juntaron para compartir este momento entre lágrimas, risas y baile. Estamos tristes porque se acaba la serie. Han sido 30 capítulos exitosos gracias al público. Pero bueno, todo lo bueno también tiene su final. De otro lado, muy apenados por la cancelación del evento donde los actores y sus fans serían espectadores del último capítulo, la gran acogida rebasó las expectativas y también las medidas de seguridad. Tomamos la decisión de suspender el evento porque la ciencia civil nos recomienda y nos dice que es mejor suspender porque puede haber una tragedia. Vamos a compensarlo todo con creces. Así que prepárense, prepárense porque lo que se viene es increíble. Un final musical fue lo que nos regaló esta divertida miniserie donde los amores juveniles se concretaron. Los Wando y los Berkinson asociaron sus negocios y el malvado Teodoro Concha lo perdió todo. Los sueños de los Wando se hicieron posible con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Por supuesto, como debe ser, empezando de abajo hacia arriba. Con muchas expectativas. Terminamos asociados con los Berkinson que ahora no nos acompañan, pero hemos terminado como asociados. Mucho beso, ¿ah? Mucho beso. Yo estoy bien contenta porque por fin mi papá puede probar mi relación con Juan. ¡Al fin! Un aplauso para el Wando y el Wando. Está bien, está bien, hijita, pero chapaste como 17 veces en todo el último capítulo. Yo a otro lado acá, mi comadre, va a empezar a amasar el pan, pues. Ya lo hemos visto, ya. Nos pregúntale qué es lo que realmente quiere amasar. ¡Cállate! ¡No la hagas! ¡Dale su abrazo! ¡Dale su abrazo! Tú te encontraste también a tu amor. Ahí vino, apareció, en tu momento esperado, con cancioncita incluida. Sí, bien lindo. Eso quiere decir que siempre hay un roto para un descocido. Pero lo que todos queremos saber es si existirá una segunda temporada. Y Michelle Alexander nos adelanta buenas noticias. En realidad estamos evaluándolo. Lo que pasa es que tú puedes tener una primera temporada muy exitosa y no por eso vas a tener una segunda temporada exitosa. Entonces, tu segunda temporada debes superar a la primera. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este último capítulo. Y nada, otra vez, muchísimas gracias a todo el público que hizo de vacaciones en Grecia el programa de este verano. Muchas gracias. ¡Hola, Mitch! Con su naricita roja de pena. ¡Vamos, Mitch! Segunda parte de todas maneras. ¡Vámonos!